¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de un efímero espacio deportivo de la ciudad que surgió y desapareció en pocas décadas del siglo pasado. Me refiero al antiguo Estadio Nacional. A principios de los años 20s el país comenzaba a estabilizarse tras la revolución, surgiendo diversas instituciones del nuevo gobierno, como la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer responsable fue José Vasconcelos, quien emprendió una campaña nacional de alfabetización con la idea de crear una nueva cultura mexicana. Como parte de dicha campaña, Vasconcelos mandó remodelar o construir nuevos recintos dedicados a la educación y la cultura. Uno de los hechos proyectos contemplaba ocupar el predio del antiguo y abandonado Panteón Municipal de La Piedad en la Colonia Roma. El gobierno le cedió el terreno a la CEP, que en 1922 comenzó a construir primero la Escuela Benito Juárez en la calle de Jalapa, de estilo neocolonial obra del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, el mismo del Monumento a la Revolución. El siguiente paso sería la creación del Estadio Nacional, proyecto del arquitecto José Villagrán García de 1923. La idea de Vasconcelos era que funcionara como un teatro al aire libre para la presentación de bailables y tablas gimnásticas más que para actividades deportivas. Es decir, sería un espacio abierto y al mismo tiempo un escenario moderno. Se dice incluso que Vasconcelos lo pidió más adecuado a las exigencias del oído que a las de los mismos códigos deportivos. El estadio se construyó en la confluencia de las calles Yucatán, Jalapa y Orizaba en la Colonia Roma. Su planta arquitectónica estaba inspirada en la de los antiguos estadios griegos, es decir, con forma de U, graderías laterales, cabecera hemicíclica y la parte posterior abierta y ligada a los campos deportivos anexos de béisbol y fútbol, entre otros. Era un gran estadio de estilo neocolonial con dimensiones de 172 x 60 metros y una capacidad para 60.000 espectadores. La fachada, ubicada en la zona de la curva, fue decorada por Diego Rivera, con figuras humanas que representaban a la voluntad y la evidencia, además del sol y del símbolo salomónico. Finalmente, el Estadio Nacional fue inaugurado el 5 de mayo de 1924 por el presidente Álvaro Obregón, con un gran festival cívico escolar en el cual participaron todas las escuelas de la capital. Durante varios años, el estadio alojó diversas exhibiciones y competencias atléticas escolares y profesionales, además de diversos eventos masivos, como las tomas de protestas de varios presidentes, como la de Plutarco Eleas Calles. Sin embargo, paulatinamente fue decayendo con actividades que nada tenían que ver con la idea original de Vasconcelos, para finalmente ser demolido en 1949. En su lugar, fue construido en 1952 el Centro Urbano Presidente Juárez, obra del arquitecto Mario Pani y decorado con murales del pintor Carlos Mérida. Desafortunadamente, este conjunto habitacional tampoco sobrevivió, ya que fue severamente afectado por los sismos de 1985, por lo que tuvo que ser demolido. Hoy, en su lugar se encuentra el Jardín Ramón López Velarde y un centro comercial. Como ven amigos, la ciudad ha tenido a lo largo del tiempo diversos íconos que hoy ya solo quedan en la memoria. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés.